En las flores colombianas el perfume de Manuela Se dibuje en cada escuela cuando se habla del mañana Manuela la Americana quiso quedarse en Perú Pero nos dejó la luz de su manta boliviana Y sigue la capitana, amazona de los vientos Recorriendo el pensamiento de este tenaz continente Y es volcán incandescente esperando su momento Y es volcán incandescente esperando su momento Mientras cabalgue Manuela por los sueños de Simón Latirá en el corazón el ritmo de Venezuela El sentimiento que vuela perfumando el continente Con fervor adolescente floreció en el Ecuador Liberó al libertador del América insurgente Música Gracias por ver el video.